¿Qué es el índice de la manufactura o de la industria manufacturera? Se ha producido una situación muy importante con el dato que obtuvimos hoy día, donde el índice de la manufactura o de la industria manufacturera ha crecido cerca del 5%. Es un dato que no veíamos hace muchos meses y por lo tanto está marcando, en mi opinión, un cambio a la trayectoria de la economía. También conocimos que los datos de consumo siguen siendo débiles y los sectores más asociados al consumo, particularmente el comercio, sigue teniendo ventas muy bajas. Ya habíamos conocido un índice anteriormente, pero ahora se ha ratificado eso. Durante estos momentos, lo resumen es que estamos teniendo un crecimiento por el lado de sectores clave, como la industria manufacturera, y lo que faltaría sería el empuje en el consumo. Es un dato muy importante porque la trayectoria que hemos visto de la desaceleración ha sido una donde los trabajos por cuenta propia se han incrementado sustancialmente, se han incrementado sustancialmente y es un trabajo muy precario. Entonces, lo que uno esperaría es que esta expansión de algunos sectores clave de la economía, sobre todo sectores transables, que claramente están beneficiados por el alce del tipo de cambio, empezaran a producir algún efecto en el consumo también. Y por lo tanto, en el mercado laboral, que se refuerzan en forma biounívoca. Es decir, cuando mejora el empleo asalariado, debería mejorar el consumo también. Yo veo que tenemos datos positivos por el lado de la oferta. La industria manufacturera empieza a recuperarse representando a los sectores transables, pero lo que falta para que se consolide realmente un cambio de trayectoria en la economía es que el consumo empiece a aumentar, que la inversión empiece a aumentar. O sea, falta el lado de la demanda y eso está por verse en los próximos meses. Si eso ocurre, claramente el próximo año vamos a tener un producto interno bruto por arriba del 3%. Bueno, aquí tenemos claramente un ajuste en el IMASEC. Yo creo que va a pasar a tener un crecimiento del orden del 1,7%, del 1,7%, que es más alto de lo que teníamos pocos días atrás. Y por lo tanto, se está marcando una trayectoria a tener IMASEC alrededor del 2% en el último trimestre del año y con eso pasar un año 2015 con un crecimiento arriba del 3%. Una trayectoria lenta, pero bastante consistente en cuanto a que hay una tasa de crecimiento detrás. Bueno, claramente va a ocurrir un impulso fiscal, porque es la receta que hay necesidad atípica cuando la economía entra a tasa de desaceleración tan fuerte como la que hemos visto. Por lo tanto, claramente eso va a ocurrir por un impulso fiscal, pero eso va a hacer que aumente el consumo privado también. Una parte importante, yo creo, de recursos fiscales van a ir a parar los bolsillos de la gente más pobre de este país y esa gente básicamente consume. Por lo tanto, claramente eso va a mejorar las condiciones del consumo y va a producir un efecto, sobre todo en las expectativas, si ese es el punto de fondo. Si todos pensamos que la economía se va a seguir hundiendo, nadie consume, nadie invierte. Pero si empiezan a dar señales objetivas a la economía de que hay una manera de recuperación, van a cambiar las expectativas y eso va a ayudar a la recuperación hacia el año 2015.